Expresidente, yo sé que usted se mueve muy bien en el escenario político de los Estados Unidos. Sus fuentes y sus amigos en el Departamento de Justicia, Departamento de Estado, ¿qué le dicen de lo que piensan que está pasando en Colombia con el gobierno? A ver, yo creo que hay ahí, yo estaba viendo en redes, cuál es la posición de la DEA y del Departamento de Estado frente al tema de la lucha contra la droga. Ahí en las redes estaba ayer un video, Gustavo, que es clarísimo cuál es la posición de la DEA y cuál es la posición del Departamento de Estado y del Fiscal General de los Estados Unidos. Que van detrás, los Estados Unidos van a ir detrás de quien apoye cualquier cartel de la droga. Lo dice la propia DEA, todo aquel que acepte sobornos o acepte recursos del narcotráfico no se va a escapar de la legislación americana, lo dice. Si protege los carteles y todas estas cosas yo creo que son un llamado de atención también al presidente Petro. ¿Usted por qué quiere hacerle un juicio político al presidente Petro o por lo menos apoyar a quienes lo hagan? A ver, yo creo que se están dando todas las condiciones para hacer un juicio político. Fíjese usted, lo dije ayer en mi Twitter, Gustavo. Primero, la campaña electoral. Ya hay una apertura de investigación sobre la financiación y cómo sobrepasaron los topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral. Inició esa investigación, ya que hay un hecho, Gustavo, que es muy grave. Porque hoy quien responde penalmente ante la ley, si se viola los topes de las campañas, es el candidato y su gerente. Por lo tanto, ahí hay un tema ya que está susceptible o está en investigación por el Consejo Nacional Electoral. Segundo, la elección del presidente Petro. Es clarísimo. Nosotros desde el mes de marzo del año pasado dijimos que ahí iba a haber un fraude. Que nunca entendimos por qué la reunión de Petro con los representantes de Indra. Y fíjense lo curioso, Gustavo. Ahora estaba viendo en las redes sociales que ayer el presidente Petro le dio la nacionalidad colombiana a los dos representantes españoles que trabajaban o eran voceros de Petro ante Indra, según un medio de comunicación de las redes. Tercero, todo el tema de su familia. ¿Cómo y de qué forma? Hoy se está viendo clarísimamente, porque aquí también creo yo que es importante, Gustavo, resaltarlo a la audiencia, en que es Petro el que da directamente las instrucciones para que sea su hijo Nicolás, de acuerdo con los Petrovideos, quien reciba plata en la campaña. Ahí hay un Petrovideo del hoy embajador en Venezuela, Armando Benedetti, diciendo al candidato Petro que él no podría hablar con una persona para recibir recursos porque no tenga buena relación. Y Petro directamente dice que sea mi hijo el que la reciba. Igualmente, la plata que entró a Nicolás Petro, esa plata viene precisamente de quienes estaban vinculados al narcotráfico y esa plata era para la campaña electoral. Por lo tanto, ya hay una donación. Que hubiera entrado o no entrado, eso ya es discutible. ¿Y el gabinete? ¿Qué hace Nicolás Petro pidiendo efectivamente que tenga reuniones con miembros del gabinete y el ministro del interior? Esto yo creo que también tiene que hacer claridad. El ministro del interior tiene que hacer claridad frente a los cupos indicativos. Todo esto para decirle, Gustavo, que el debido proceso para un juicio a un presidente es el juicio del presidente, un juicio político, y en ese juicio es donde usted aporta las pruebas, las evidencias, y por eso la importancia hoy, Gustavo, de que César Gaviria, como presidente del Partido Liberal, si está de acuerdo o no con ese juicio político, Álvaro Uribe, Germán Vargas, Efraín Cepeda, que estén todos los partidos políticos distintos de la coalición, que fijen una posición para ver si se hace o no se hace ese juicio político al presidente de la República. ¿Usted cree, expresidente, me amparo en sus palabras, en que a través del escenario del proceso de paz, o del hermano del presidente, o del hijo del presidente, entraron dineros del narcotráfico a la campaña presidencial? A ver, es que la gran preocupación que hay aquí es ¿por qué Petro, en los Petrovideos, envía a miembros del Pacto Histórico, y donde estuvieron presentes senadores hoy de la República? Por ejemplo, Clara López, que estuvo en esa conversación, el propio Petro dice, el propio Roy Barreras, perdón, hoy presidente del Congreso, dice que efectivamente enviaron a representantes del Pacto Histórico, el hermano del propio presidente de la República, negociando la no extradición. Hoy estamos viendo también que en los acuerdos con los narcos hoy hay unos grupos para que puedan entrar a la denominada paz total. Entonces, hay unos temas que, como le digo, Gustavo, son evidencias o pruebas de quienes tienen que llevarse a ese juicio político en el Congreso, que es donde debe hacerse. Pero aquí va a pasar una cosa, y yo espero de verdad, porque hoy he estado oyendo al presidente del Congreso, y yo espero que Roy Barreras no se convierta en el jeine mogollón de Petro, ¿cierto? De que a los colombianos se nos olvidó el proceso 8.000. Es que el proceso 8.000 hoy buena parte de lo que está pasando en Colombia es porque no llegamos precisamente a una investigación formal del proceso 8.000. Y por eso lo importante hoy es que en el 1994, para que los jóvenes en Colombia entiendan, el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper. Y hoy lo que estamos viendo es que el país, Gustavo Petro, algunos expresidentes, yo no estoy de acuerdo con ellos, César Gaviria, Juan Manuel Santos, están de acuerdo con la legalización de la coca, con la legalización de la droga. Yo estoy absolutamente en contra, porque aquí hay una falacia, y yo digo que hay una mentira, en que se está tratando de decir, Gustavo, que la guerra contra la droga se perdió. Mentira. El plan Colombia, nosotros dejamos 40.000 hectáreas de cocaína en Colombia. Si Juan Manuel Santos hubiera continuado, se hubiera erradicado la coca en nuestro país. Este sería otro país, pero Santos le entregó a la FARC, y ahora Petro le está entregando a los narcos la fumigación, la no erradicación. Hoy el gobierno no está destruyendo laboratorios, el propio fiscal ha dicho que ya no hay, que se ha bajado el tonelaje, que ha sido capturado por la Armada, o por la policía, hoy ya todo está casi en cero. Y esto es efectivamente lo que estamos viendo los colombianos, y no estamos de acuerdo, que Petro lo que quiere clarísimamente, y aquí hay una gran diferencia conmigo, es que Petro está defendiendo al narcotráfico, está con ellos, y yo he estado en contra como lo he estado a lo largo de mi vida, como periodista y como político. Expresidente, yo sé que usted se mueve muy bien en el escenario político de los Estados Unidos, sus fuentes y sus amigos en el Departamento de Justicia, Departamento de Estado, ¿qué le dicen de lo que piensan que está pasando en Colombia con el gobierno? A ver, yo creo que hay ahí, y estaba viendo en redes, cuál es la posición de la DEA y del Departamento de Estado frente al tema de la lucha contra la droga, ahí en las redes estaba ayer un video Gustavo, que es clarísimo cuál es la posición de la DEA y cuál es la posición del Departamento de Estado y del Fiscal General de los Estados Unidos, que van detrás, los Estados Unidos van a ir detrás de quien apoye cualquier cartel de la droga, lo dice la propia DEA, todo aquel que acepte sobornos o acepte recursos del narcotráfico, no se va a escapar de la legislación americana, lo dice, si protege los carteles, y todas estas cosas yo creo que son un llamado de atención también al presidente Petro, a pesar de que esa declaración fue con relación a otro expresidente centroamericano al parecer, y quienes no persigan al narcotráfico van a estar en la mira de los Estados Unidos, yo creo que aquí, hoy lo que está diciendo Petro, no hay fumigación, porque la fumigación Gustavo no es a la una hectárea, dos hectáreas, no, las grandes extensiones de cocaína, mil hectáreas, quinientas hectáreas, trescientas hectáreas, no son de los campesinos, esas son de los grandes carteles de la droga, que hoy en Colombia, tristemente, se volvió una industria transnacional, porque hoy son los carteles mexicanos los que están precisamente manejando el negocio en nuestro país.